Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surge a esto es frases de personajes, porque muy personaje tienes que haber sido para salir en esta sección. En el vídeo pasado mencionaba bastante a Carmen Calvo y decía que si mencionabas su nombre te desmonetizaban automáticamente el vídeo, pero hoy me he dicho, vamos a hablar de Carmen Calvo a saco, vamos a decir qué cosas llega a decir esta mujer y qué pensamientos tiene y por qué lo más maravilloso del mundo es votar al PSOE y que esta mujer siga en el poder y haga todo lo que le apetezca. Y esto no va a estar monetizado así que ya puedo decir Carmen Calvo todas las veces que quiera, Carmen Calvo, Carmen Calvo, Carmen Calvo, Carmen Calvo, Carmen Calvo, Carmen Calvo. Ya, qué remedio. Pero vamos a ver un poco quién es esta mujer y qué cosas he llegado a decir, porque de verdad vais a alucinar con lo que llega. Yo estaba recopilando frases y decía, no puedo parar de meter más frases, es que no puede ser que haya dicho esto, esta frase también, esta también, esta también. Pensaba que iba a ser un vídeo simple de unas pocas frases, pero qué va, qué va, he tenido que elegir entre un montón de cosas porque es alucinante. Vamos a ver quién es Carmen Calvo. Pues Carmen Calvo es una jurista y doctorada en Derecho Constitucional, ¿vale? Doctorada en Derecho Constitucional. Vamos a ver qué dice esta doctora de Derecho Constitucional sobre España. Dice que nuestra Constitución no recoge la igualdad entre hombres y mujeres como hacen otras constituciones. Dice esto, ¿vale? Y yo me pregunto, ¿qué dirá la Constitución? A ver qué dice la Constitución que ella conoce porque es doctora en Derecho Constitucional. Pues la Constitución Española en el artículo 14, tampoco tienes que leer muchos artículos, con llegar al 14 ya es suficiente. Dice que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¿Vale? Ya está, o sea, artículo 14 ya te desmonta absolutamente todo lo que dice esta mujer. Ale, ¿cómo que no recoge la igualdad entre hombres y mujeres? En serio, ¿cómo mienten de forma tan descarada? Pero esto es mentira, o sea, ella sabe que está mintiendo. Es doctora en Derecho Constitucional. A no ser que también le hayan regalado el doctorado, pero no sé, ahí está. Otras frases célebres que tiene esta jurista, esta persona que va dirigiendo el país. Dice que estamos manejando dinero público y que el dinero público, pues que no es de nadie. Que el dinero público no es de nadie. O sea, si te lo llevas a tu casa, como en la Gurtel y otras tramas de corrupción, o en Andalucía, a los seres y todo eso, pues no pasa nada. Porque como no es de nadie, pues me lo llevo a mi casa. Madre mía. Aquí el nivel es asombroso, ¿vale? O sea, decir esto es brutal. Ella fue consejera de cultura en la Junta de Andalucía. Quizá por estar en Andalucía se le ha pegado lo de que el dinero público no es de nadie. Y también ministra de cultura en la época de Zapatero. Así que bueno, tiene mucha cultura esta mujer. Y por ello dijo que recordando las palabras de Leonardo da Vinci, lo que mueve el mundo no son las máquinas, sino las ideas. Vale, o sea, está bien, ¿vale? La frase está guay, lo que pasa que es de Víctor Hugo. Que vale, que es lo... Yo no lo sabía, pero es que no soy ministro de cultura. Así que bueno, si estás representando la cultura de todo un país, pues por lo menos, mírate bien las citas, mírate bien las frases, que yo me habré equivocado en muchísimas, ¿no? Pero yo no represento a nadie. Yo no estoy en el Ministerio de Cultura, ni estoy presidiendo el Ministerio de Cultura, ni nada. Es que el de cultura, precisamente. Otra genialidad de esta mujer es esta, ¿vale? Preparaos porque esta es gordísima. Dice, la cultura no puede ser ni gratis, porque los creadores tienen que vivir de ella, ni cara. O sea, ojo, 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 ojo lo que viene ahora. Para que todos podamos acceder a ella. Por eso hay que lanzar un mensaje esperanzador a los jóvenes, que son quienes cometen más estas actividades delictivas, porque su poder adquisitivo es menor y las necesidades culturales más amplias. O sea, los jóvenes roban porque no tienen dinero para museos. Es que de verdad es alucinante. De verdad, el principal problema de un ladrón o de alguien que delinque es no poder acceder a la cultura. Pues eso, no puede ir a museos, a obras de teatro, a galerías de arte. En España se delinque por esto, ¿vale? O sea, es el principal motivo. De verdad, es brutal. Pero bueno, no nos podemos quejar de que Carmen Calvo no sea lo suficientemente inclusiva, progresista y avanzada para la época. Por ejemplo, dijo en un momento que desea que la UNESCO legisle para todos los planetas. O sea, ella ya está en la mentalidad de Federación Unida de Planetas y ya quiere que los romulanos, los clingon y los jedi tengan ahí cultura española de la buena. Y hablando de cosas inclusivas, pues tenemos aquí la gran frase de Yo he sido cocinera antes que Fraila y antes que Portavoz también ha sido cocinera. Es que de verdad, esta feminización de términos es brutal. Brutal. Luego también tiene una percepción un tanto extraña sobre la cultura, sobre lo que es la cultura, porque dice que un concierto de rock en español lo hace más por el castellano que el Instituto Cervantes. Curiosa, no sé, curiosa percepción de la vida, ¿no? Pero no os penséis que ella no hace nada por la cultura. Ella es poetisa. Ella de verdad que narra unas cosas fantásticas. Tiene una gracilidad en el habla que de verdad os sorprenderá. 100% real en lo fake. Vamos a ver qué frases tiene esta mujer y vamos a ver cómo nos deleita con ellas. Yo transmito que soy muy yo y que voy de yo por la vida. Soy una tía a la que no doblan. Eh. Yo no renuncio a mis vaqueros ni a nada. Cuando deje de ser ministra, seguiré siendo yo, que es mi verdadero cargo. Ojito, eh. Ojito, que de la tía es muy yo. Pero mucho. Actualmente Carmen Calvo es la vicepresidenta de España. Y además es ministra de Igualdad, ¿vale? Y se ha tomado muy en serio el tema del feminismo. Así que vamos a ver qué frases feministas tiene esta mujer. Primero de todo, dice que todas las leyes de igualdad que han desarrollado los derechos de las mujeres españolas han sido de factura socialista, ¿no? Como el derecho al voto. El derecho al voto que viene de Clara Campoamor. De un partido de derecha, una mujer liberal, que literalmente dijo que no es ni fascista ni socialista, que es liberal. Pero las leyes de la igualdad y todo eso son de corte socialista, ¿no? Porque votar es unanimidad. No es que la izquierda estuviera en contra del voto femenino, no. Eso lo pasamos de largo. Porque solamente es ministra de Igualdad. Ni que fuese ministra de Cultura y tuviese que saber algo de esto, ¿no? Y bueno, si te están pareciendo flojas estas frases, que lo dudo porque tela lo que llega a decir esta mujer, ojo a lo que viene ahora. Ojo a lo que viene ahora, que eso de atrasar una hora el reloj y adelantarlo una hora es un acto revolucionario y feminista. Ojo al dato, ¿eh? Ojo a lo que vas a escuchar ahora. El tiempo en las mujeres históricamente no ha sido nunca contabilizado en términos económicos. Nuestro trabajo ha sido gratis. Nuestro trabajo ha sido por el papel que el patriarcado nos otorgaba como madres, esposas, hijas, en función de nuestro sexo y de nuestro género. Nuestro tiempo no existía y por lo tanto se daba por entregado al 100% a una causa mayor que era la ordenación jerárquica y machista de una sociedad. Por eso alterar el tiempo es también una resistencia al machismo de la sociedad. Bueno, pues ¿qué te ha parecido aprender que alterar el tiempo es una resistencia al machismo de la sociedad? ¿Verdad que el día que se cambia la hora pues las mujeres se sienten más libres? Si me está escuchando una mujer estoy seguro que ese día se siente como mucho más libre. Y si me escucho a un hombre estoy seguro que en ese día tienes muchas menos ganas de oprimir porque te acobardas. Pero bueno, como es ministra en igualdad pues eso también busca la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y entonces se preocupa lo mismo, se preocupa de forma igual de los hombres y las mujeres, ¿no? La violencia contra las mujeres es el principal problema de España, así de claro. Igualdad, ¿no? Igualdad. No es que el 97% de agresiones sean hacia hombres o que entre el 60 y el 70% de homicidios sea a hombres y que los accidentes laborales sean en un 90 y pico por ciento a hombres y que los suicidios sean un 80% a hombres. Nada, eso ni mi edades, eso son cositas, detallitos. No, lo importante es esto, lo principal. Y también como feminista pues siempre ha sido una gran defensora de las decisiones de la mujer y que la mujer haga con su cuerpo lo que quiera, absolutamente lo que quiera. Por eso está en contra de que la mujer decida prostituirse. Ya está, o sea, no... Tú puedes decir con tu cuerpo siempre y cuando decidas lo mismo que decide ella, punto. Los prostíbulos son guantánamos de cercanía. Así, así es como se opone pues a todo tipo de prostitución. Es brutal. La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, sino la esclavitud más antigua y grande de la historia. Porque sí, porque tiene mucha cultura esta ministra de Cultura. O sea, si una mujer decide libremente prostituirse, pues está esclavizada automáticamente. También tiene frases gloriosas como que cada hombre que diga que la prostitución es una profesión que hay que regular que apunta a su hija a una academia. Yo no creo que haya ninguna prostituta que vaya a votar al PSOE. De verdad, no veo prostitutas queriendo ser salvadas y por lo tanto condenadas al paro. No lo veo. La verdad, no es algo muy habitual. Y no entiendo por qué. Ahora se ha vuelto tan puritana la izquierda. O sea, la izquierda y la derecha se han cambiado. Ahora quien defiende la libertad sexual es la derecha. Es curioso esto. Ahora lo conservador, lo católico, lo de verdad cristiano, pues es votar a la izquierda. A las femimonjas. La prostitución no es una actividad digna ni una profesión. Yo de verdad que no entiendo este mecanismo de ganar votos insultando a las prostitutas, diciéndoles que son indignas. No sé. No entiendo esto de ir de feminista y luego insultar a mujeres que han decidido ser prostitutas. No entiendo esta táctica. Y bueno, si las llamo femimonjas no es por decir. Es que, fijaos lo que llegan a decir. Banalizamos la sexualidad como si fuese ocio y no una energía preciosa de la que disponemos para relacionarnos, ser felices y reproducirnos. De verdad, esto no parece salido de la caverna. No parece salido de alguien muy reaccionario, de un cura. De verdad, esta frase no parece más salida de Rouco Varela que de Irán Chuvarela. Aunque, bueno, yo creo que Irán Chuvarela es capaz de decir cosas así. Porque es que, ya digo, femimonjas. Y por supuesto tenemos el clásico conocido ya por todos. Si una mujer no dice sí expresamente, todo lo demás es no. O sea, en todas las relaciones sexuales que hayáis tenido, que ella no haya dicho explícitamente un sí claro. Que simplemente con tu pareja te hayas dejado llevar, o que haya habido un sí implícito, un acercamiento, un juego, lo que sea. Todo eso es violación. Hacia ti no. Porque un hombre no tiene derecho a decir que sí, ni no, ni nada. Un hombre, pues, se presupone ya por ley. Que quiere siempre y ya está. Pero, en serio, me parece tan aberrante que se propongan cosas así. Evidentemente que el no es no. Pero, ¿el no es decir sí? O sea... Y para cerrar esto de una manera más alegre, más dicharachera, pero con peor imagen, vamos a leer esta que me encanta. Me gusta madrugar para poder pasar más rato en el baño. Allí leo el periódico, oigo la radio, oigo música... Y hablo por teléfono con alcaldes en Bragas. Sí, esto es Carmen Calvo. Esto es lo que tenemos aquí de vicepresidente. Esto es lo que te vas a encontrar si votas al PSOE. Nada, adelante, votad al PSOE libremente y alegremente para que esto continúe y esta fiesta sea... No lo sé. Para que yo desde Andorra pueda hacer vídeos sobre las atrocidades que os hacen. Porque no me explico ninguna ventaja más de votar al PSOE. Ninguna, de verdad. ¿Quién querría algo así? Bueno, pues espero que os haya gustado esta nueva sección de comentar cositas y perlas que van diciendo este tipo de gente. Podemos hablar de Largo Caballero, el líder del PSOE en la Segunda República. Podemos hablar del Che Guevara. Podemos hablar de Stalin, de personajes de estos, ¿no? Podemos ver qué cosas han ido diciendo a lo largo de la historia. Será bastante divertido. Espero que os guste y si os gusta, dadle a me gusta, recordadlo. Y bueno, si os gusta que siga hablando de cosas de estas, que hable de actualidad, de cosas de los progres, de ideas de la libertad, de historia o de otras muchísimas cosas. Colabora en Patreon, colabora en Paypal para que pueda seguir haciendo esto durante muchísimo tiempo. Porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. Si no, dale a me gusta, comparte y habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta.